¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Deprimirnos? ¿Yorquear? ¿O disfrutar y debatir de la calidad del primer volumen de Scott Pilgrim contra el mundo? Creo que más de uno ya sabe la respuesta. Pero antes de eso, tenemos que hablar de ciertas cositas piadosas. ¿Qué película tan curiosa y peculiar, no? ¿Cómo? Declaró su existencia ante el mundo con uno de los diseños más hórridos y nauseabundos jamás perpetrados por Hollywood. No tan espeluznantes como Katz, debo aclarar. Y después, acabó convirtiéndose en una especie de gen proseguir, en el típico habitante de pueblo que todos conocemos y amamos por su sencillez y humildad. ¿Cómo lo hizo? Se debe, principalmente, a tres razones. Primero, el estudio no ignoró las reclamaciones de la fanaticada. Al contrario, el equipo de la película decidió retrasar la cinta, pulir el diseño original y entregarnos una adaptación visual mucho más fidedigna y agradable a lo que tenían en mente. Y yo respeto esas cosas, así como muchos otros allá afuera. Pero también existe el segundo punto. Existe gente tóxica allá afuera, y también existen películas abominables. Un ejemplo que reúne ambas fórmulas se titula Beards of Prey, una adaptación, entre comillas, que atentaba contra todo lo que debía representar y que, como resultado, pereció ante la taquilla de forma brutal y certera. Fue tal el golpe que, en un intento desesperado de recuperar audiencia, los seguidores de esa abominación trataron de desprestigiar a Sonic, que se estrenaba poco después, por misoginia, violencia y gilipolleces así, lo que nos lleva al tercer y último punto. Sonic no trata de ser más de lo que puede ser. No se toma demasiado en serio a sí mismo, y cumple su función, que es adaptar a un personaje de videojuego a la gran pantalla y escribir una historia correcta y concisa con él, desde el respeto mutuo entre creador y adaptador. Como resultado, obtenemos una película que puede disfrutarse sin que el lector deba conocer toda la franquicia que hay detrás, y a su vez, una adaptación plagada de guiños ocultos que harán las delicias de más de uno. Y no me refiero a guiños que no aporten nada a la película precisamente, que como en todos sitios, los hay, pero me sorprende que varios de ellos contribuyan a la personalidad de X personaje o al desarrollo de la historia, cuando otros habrían colocado ciertas referencias simplemente por ponerlas y apelar a la nostalgia fácil. No me malinterpretéis, estamos ante una cinta que apela a la nostalgia, totalmente. Es la viva imagen de la típica película de los 90, con Jim Carrey incluido. Pero, a su vez, está muy bien hecho, porque el argumento es dinámico y nunca se detiene, y la personalidad de cada personaje es definida, y en ciertas ocasiones, brillante. Eggman podría haber sido el típico papel sobreactuado de Jim Carrey, pero por una vez hay un poco más detrás de su comedia visual, ya que estamos ante un hijo de puta de cuidado con ciertos diálogos bastante intensos, y esto se demuestra a través de sus diálogos y acciones, claro. Es una obra bastante comprimida, humilde y decente, y creo que varios la amarán por ello. Y por matar a Harley Quinn, claro. Pedíamos este momento. Suplicábamos por este momento. Queríamos y anhelábamos un primer vistazo de la visión de Pat Rips para con el personaje de Batman, ya fuese por curiosidad o por salir de dudas ante la calidad interpretativa de Robert Pattinson para el personaje. Muchos creíamos que, por una vez, íbamos a contemplar los ojos blancos en pantalla, o la estera de colores grises y azules que caracterizaron a Batman en el pasado. Nos equivocamos. No voy a mentir, la revelación temprana del baltraje es, cuanto menos, bizarra. Partiendo por el extraño diseño de su símbolo, o la contrapuesta realización de su capucha de cuero, que contrasta con el estilo táctico del disfraz, estamos ante un diseño bastante único y peculiar, pero que también conlleva ciertos problemas. O por lo menos, lo hace si no miramos más allá de todo esto. Matt Rips es un hombre visual, con cierto estilo para comunicar sus historias, sobre todo emocionalmente. Que solo podamos ver el embrema del murciélago y la barbilla de Pattinson no ha sido casualidad. Yo creo que Rips está tratando de decirnos algo con muy poco. Es decir, quiere que seamos testigos de la clase de Batman que adaptará en la pantalla grande. ¿Cómo puedo estar seguro? En primer lugar, observemos al filtro rojo que rodea todo el vídeo. Está ahí, única y exclusivamente para generar debate, ¿no? Al colocarlo, se evita que podamos averiguar el color exacto del traje, lo que provocará que varios fanáticos debatan sobre ello durante mucho tiempo, manteniendo la expectación de la película a altos niveles durante un corto o largo periodo de tiempo. Esta, sin embargo, es la razón superficial. Déjeme preguntarle algo. ¿Por qué el filtro es rojo? Podría ser de color azul, por ejemplo, ya que Batman suele relacionarse con ese color u otros más apagados. Por un lado, estoy seguro de que esto es una referencia al estilo de las portadas de Batman Dark Victory, donde cada personaje poseía una silueta de X color. Por el otro lado, creo que esta es la forma de Rips de adelantarnos qué clase de personalidad tendrá Bruce. Estamos ante un Batman que lleva, supuestamente, dos años luchando contra el crimen. Quizás sigue bastante vengativo y furioso con la corrupción que rodea a su ciudad, dejándose llevar por sus emociones constantemente. Quizás por eso la capucha apenas cubre su barbilla y mejillas. ¿Por qué estaremos ante un Batman con total libertad de movimiento para con sus expresiones faciales? Esto, sin embargo, nos lleva a un punto que ya he debatido en mis redes sociales y que muchos otros han tocado ya con anterioridad. El símbolo del murciélago. Sí, puede que esta interpretación esté igual de inestable que la de Michael Keaton o Ben Affleck, pero eso no significa precisamente que deba matar criminales, ¿o sí? Nada que ver. Quizás la inestabilidad mental de este Batman viene de otro lado. El arma que mató a sus padres. Supongamos que Yau-Shield arrojó el arma y huyó despavorido después de matarlos. Bruce la recogió y se la guardó durante todos estos años, como en Batman y Archu. Se convierte en Batman y decide moldear su símbolo con las piezas del arma que aterró su corazón cuando era niño. Ahora, protegerán su corazón durante su misión para limpiarle la ciudad, pero también serían un recordatorio constante de por qué hace lo que hace y qué no debe hacer jamás. Batman es un mal necesario que existe para que otro niño no deba experimentar más nunca lo que él vivió en su infancia. Pero, a su vez, jamás arrebatará una vida, ya que por algo lleva el símbolo de un murciélago en su pecho, y no el símbolo de una pistola. El murciélago servirá para demostrar que existe luz en la oscuridad, y también sembrará el terror en el corazón de los criminales cobardes y supersticiosos. Él será la venganza, pero también la noche. Bruce Wayne se convertirá, simple y llanamente, en Batman. Uno que, además, guarda similitudes con el diseño de la Golden Age, recordado solo porque su Batman mataba a criminales. Y ahora, Reeves resucita el diseño y le otorga un nuevo propósito. No sé si es arte, pero me gusta, y mucho. No sé si es arte, pero me gusta.